¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy, mis amores, les traigo un bikini haul, try on haul, lo que a ustedes les gusta. ¡Hello! Así que si son nuevas o nuevos, no se olviden a suscribirse, denle me gusta a este video y compartirlo también. Y no saben saber en los comentarios cuál fue su favorito. Así que vamos a comenzar. La compañía de Cupsheed me estuvo enviando unos trajes de baño chulísimos. Y así es como vienen. Paqueticos me enviaron ocho, pero el día de hoy les voy a estar enseñando cuatro. Y entonces en el próximo video les voy a enseñar los otros cuatro. Así es como vienen. Me encanta cómo vienen en cada bolsita individual los trajes de baño. Y la compañía se llama Cupsheed. La información y los trajes de baños que les voy a estar mostrando en este video se los voy a dejar en la caja de información. Vamos a comenzar con el primer traje de baño. Este baño es así. Déjenme un momentico. Miren cómo es. Es amarillo. Y es así. Súper, súper bonito. Miren este amarillo, mi amor, qué lindo. Y me encanta esto del frente, este detalle. Que es como un crisscross. Y lo elegí en un size extra large. La parte de abajo es así. A mí me fascinó el panting. Miren qué bonito. Es amarillo con azul marino. Flores. Estos son así como... No sé cómo que se llaman. Chiqui, qué sé yo qué. Que no... Son high-wits, no son altos. Pero al igual me gustan como quieran. Quedan súper chulos. Ahí es como van a ver en la pantalla, mi amor. El precio de esto no me acuerdo. Pero, como noticia, se lo voy a dejar en la caja de los papeles. Este baño es este. Que es como un color... Tiene color como marrón, blanco, rosadito, claro. El brasier se ve así. Tiene como doble enganche arriba. Así. Y queda bien bonito. El panty se ve así. Y ahí es como... Se ve en finito. Y este también es en un size extra large. Miren qué lindo. Me encantan los colores. Me encanta, me encanta, me encanta. No voy a dar mucha descripción de los trajes de baño. Porque la verdad que... Yo estoy malísima en eso. En dando... Descriptions. Próximo va este. Que este es mi favorito por los colores. Me acuerda como la bandera de Jamaica. Jamaica. Yeah, Jamaica. Me acuerda como... Qué sé yo, como eso de Bob Marley. Cosas así como... Me encanta. O sea, miren qué lindo. Y la tela de este traje de baño. O sea, todas las telas son bonitas. Se sienten bien. Pero esta en específica. Se siente así como bien suave. Como estaba diciendo. La tela es súper suavecita. Y me encanta. El brasiel. Miren cómo se ve. Es así. Queda súper cómodo. Y tiene una cosita. Para que la gente vean los pezones. Yo personal me quitaría esto. Porque no se va a bajar. Queda bien apretadito. Y ya. Este es mi favorito. No sé si te parece el que más me gusta. Próximo. Es este. Este. Me gustó pero no mucho. No me gustó la parte de abajo de este. O sea. La tela es suave. Queda súper cómodo. Pero no me gustó mucho como me quedó a mí. En lo personal. La parte de abajo no me gustó mucho. Porque como que cubre mucho con demasiado traje. No sé. No me gustó mucho la parte de abajo. Pero el brasier sí. Me encantó. Es una chulería. Me encanta cómo queda. Se ve súper así. Como que bien girly. Y me gustan los colores. Como color pastel y navy blue. Bien bonito. Me encantó. Y este tiene también su colchita. Al igual. Para que no se estén viendo la. Tus pezones. Y tiene esto así. Que uno se lo puede soltar. Si uno gusta. Pero. Se ve más bonito. Más raro. Porque así es como vino. Entonces tú quieres. Te lo puedes soltar. Y ponértelo así. Y bueno. Esto ha sido todo. Mis amores. Por este video. Déjenme saber en los comentarios. Cuál fue su favorito. Y no se olviden. A suscribirse. Compartir el video. Y que más. Que más. Que más. Síganme en mi canal de belleza. Que se lo voy a dejar en la caja de información. Para las chicas que quieren ver. Maquillaje. Tutoriales. Y cosas así. Y nos veremos en un próximo video. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.